Al interior de una humilde vivienda ubicada en el barrio Las Flores, en el municipio de Peraya, fue ultimado a tiros Joel Manosalva Rueda. El sicario que cegó su vida penetró al domicilio, luego lo llamó por su nombre y posteriormente le disparó a quemarropa. Luego de lograr su objetivo, se marchó del lugar sin dejar rastros de su paradero. El hombre de 37 años se encontraba en compañía de una mujer, al parecer era su pareja sentimental, quien además se convirtió en testigo de la acción criminal. El oxiso registraba anotaciones judiciales por los delitos de hurto y concierto para delinquir. Manosalva Rueda residía en Gamarra, pero el pasado fin de semana viajó hasta el mencionado municipio donde halló la muerte. Las investigaciones de este hecho quedaron a manos del CTI de la Fiscalía y mediante las evidencias y testimonios, las causas del crimen podrían obedecer a un ajuste de cuentas. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.